Esa ley fue sometida en el 2018 como anteproyecto en la Cámara de Diputados, sin embargo, dijeron que aún reposa en el Senado para su aprobación. Para evitar las pérdidas y desperdicios de alimentos, las PDA, como ellos lo denominan, contra las PDA, entonces tiene que haber leyes, existen leyes que incentivan y otras que no. También nosotros queremos abogar de que se le facilite a los posibles o eventuales donantes y se amplíe el marco en cuanto a cantidad, no solamente en cuanto a la calidad de los alimentos. Aunque manifestaron que están dialogando con el presidente Luis Sabinader. Me acaban de instruir y darme un mandato para que presente un proyecto de ley conjuntamente con todos los actores que tenga que ver con todo esto. Una representación incluso de las asociaciones, de donantes, saber que ellos exponen, también del Ministerio de Hacienda, de la Dirección General de Impuestos Internos, para que finalmente tengamos la ley que protege. Banco de Alimentos se redere rescate y dona más de un millón de alimentos al año, beneficiando en la actualidad más de 200 organizaciones con inseguridad alimentaria a nivel nacional. Es mucho la cantidad de alimentos que cuando están próximos a vencer, sin embargo, están siendo aptos para el consumo humano, son destruidos, son compactados y echados a la basura. Asimismo, informaron que aproximadamente 290 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria en América Latina. En ese sentido, en el año 2019, se establece que la cantidad de pérdida y desperdicio de alimentos que ocurre en América Latina es suficiente para alimentar a toda la población que cae en el índice de inseguridad alimentaria. Destacaron que la zona sur es la que más necesita de alimentos debido a una mayor incidencia de pobreza y denunciaron además que las políticas alimenticias en el país son pésimas. Ir creando conciencia e ir creando bancos de alimentos allá en las ciudades o en las provincias que más posibilidad haya. Al ser entrevistados en el almuerzo semanal que organiza el grupo de medios Cogripio, los directivos del Banco de Alimentos EGRED resaltaron que cuenta con la colaboración de más de 200 empresas que donan productos locales y marcas internacionales y que en los últimos cuatro años han crecido en un 850% en cantidad de kilos de alimentos rescatados y donados. Para Telenoticias, Charina Hernández.